En cada canción, un sentimiento de amor Miguelito Berrú, purita inspiración Vecinos de amor, lo ves ahora sí Hoy ya no creo más en el amor, lo dice así mi pobre corazón Hoy ya no creo más en el amor, lo dice así mi pobre corazón Ahora solo hazme el dinero, mientras se calle yo el corazón Ahora solo hazme el dinero, mientras se calle yo el corazón En la vida todo es un negocio, ya no hay amor, ya no hay sinceridad En la vida todo es un negocio, ya no hay amor, ya no hay sinceridad El pobre solo ofrece cariño, el rico compra amor y voluntad El pobre solo ofrece cariño, el rico compra amor y voluntad A veces de ser pobre me avergüenza, pero no es delito la pobreza A veces de ser pobre me avergüenza, pero no es delito la pobreza Solo si tanto tienes, tanto vales, si nada tienes no vales nada El mundo ahora es un mercado, donde se compra mueres de conciencia Negocios y servicios, peregrino cautivo, Julio César López García Con cariño Ella no creo más en el amor, lo dice así mi pobre corazón Ahora solo hazme el dinero, mientras se calle yo el corazón Ahora solo hazme el dinero, mientras se calle yo el corazón En la vida todo es un negocio, ya no hay amor, ya no hay sinceridad El pobre solo ofrece cariño, el rico compra amor y voluntad El pobre solo ofrece cariño, el rico compra amor y voluntad A veces de ser pobre me avergüenza, pero no es delito la pobreza Solo si tanto tienes, tanto vales, si nada tienes no vales nada El mundo ahora es un mercado, donde se compra mueres de conciencia Y nos apiñeca, para Jorge Jara Carguazoma, siempre adelante